Ahora que estás aquí Acompañada de tu ausencia Encuadrada justo en medio Una foto en blanco y negro Y en el vacío que dejas Quizás tan resonante Ya sé que tuve miedo Y aún así no me arrepiento Atravesaré la noche Sin más rumbo Que un mañana sin ti Y sin ser un reproche Me niego A estar muriendo De gris Puedo asomarme al viento Y al fin admití que te fuiste Rory Galaguer me lo dijo Y hasta hoy no le he creído Todo cuanto me espera ahí fuera Un campo sembrado de guadañas Pero quiero desterrar los ojos Cuando aflora la memoria Tejida de pesadillas Has olvidado Yo solo recuerdo Estarse Abrazado A una sombra chinesca Que se burla de ti Cuencos Hechos de lluvia En los que derramar Mi identidad Dejado Que guarde el sueño Al menos Permíteme eso Sabes Que seguiré almacenando Tus ecos En mi baúl Diré Adiós al fantasma Que Se apropió de tu nombre Ya No me visita Bebé De haber ido contigo Atravesaré la noche Sin más rumbo Que mañana Sin ti Y sin ser un reproche Me niego A estar muriendo De gris Por triste que parezca Amanece Y me libera Y me libera De ti Sé Que de amor Se muere Pero también se puede Morir uno De gris 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 Música